El gobierno anunció la restitución, entre otras cosas, de los fondos que el Estado le adeuda a las obras sociales sindicales, además de un plan de cobertura universal y otras cuestiones desde la Casa Rosada, donde Mauricio Macri compartió el acto en el Salón Blanco junto con dirigentes como Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, Jerónimo Venegas, Carlos Acuña, el Barrio Nuevista. No estuvieron, estuvo en realidad Antonio Caló, hoy por hoy titular de una de las CGT, la que se denomina CGT Alsina, que era la CGT oficialista en época, en tiempos del kirchnerismo. No estuvieron ni Hugo Moyano, quien ya hasta el 22 de agosto va a seguir a cargo de la CGT Azopardo, pero se está retirando, ni Luis Barrio Nuevo. Esto se produce en un contexto donde el sindicalismo el 22 de agosto se supone, se supone, va a presentar como nueva conducción de una CGT unificada, porque hoy por hoy tenés tres CGT peronistas, la de Moyano, Barrio Nuevo, la de Caló, y bueno, esta sería unificada y para ello ha bosquejado una suerte de triunvirato, no una suerte, será un triunvirato que integrarán, si no hay nada que diga lo contrario, Juan Carlos Schmidt, Moyanista, Carlos Acuña, Barrio Nuevista, y Héctor Daer, del sector de los gordos. Ahora bien, para hablar de esto, de esta situación, y también del anuncio hoy del presidente Macri, estoy en contacto con Jerónimo Venegas, secretario de la UATRE, de los trabajadores rurales, Venegas, Walter Schmidt, lo saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿cómo va eso? Bien, bien, aquí. Bueno, por un lado, lo de hoy, el acto de hoy, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de un reclamo de muchos años, de las obras, de la deuda que mantenían la acción con las obras sociales, ¿esto de cuándo viene? ¿La deuda de dónde se origina, digamos? Bueno, esto se origina esencialmente desde el kirchnerismo para acá, ¿no? Yo creo que hemos reclamado en distintos gremios, va, obras sociales indistintamente por un lado, por el otro, pero nosotros fuimos a la justicia también, y bueno, esto repara, ¿no es cierto?, este daño que le hacían a las obras sociales, devolviéndole el Fondo Solidario, que es un aporte que hacemos todas las obras sociales de la recaudación, y que realmente a nosotros, a mí, esencialmente, la obra social nuestra, que es de bajos recursos, comparado con otras obras sociales, era la que más afectaba, ¿no? Ajá. Ahora, este dinero, esto que se le debe, para que la gente entienda, ¿qué es lo que se le debe? Digamos, ¿las obras sociales aportan al Estado? ¿Cómo es? Claro, se aporta un fondo solidario del cual se saca el dinero para GAPE, para, bueno, todo lo que es alta complejidad, y después lo demás se debería devolver, ¿no?, equitativamente a todas las obras sociales, pero eso es lo que no se devolvió nunca, y el reclamo del movimiento obrero fue permanente, ¿no?, porque nosotros la pasamos muy mal durante todo el periodo del kirchnerismo, y bueno, esto restaña un poco, digamos, todo esto que nos hizo en estos años, ¿no?, yo creo que es mejorar la calidad de vida de la salud de los trabajadores, todo esto, ¿no? Y también, obviamente, hubo otros anuncios que tienen que ver con una cobertura universal, y, bueno, fortalecer un poco el sistema de salud que está directamente vinculado también al gasto que tienen que realizar las obras sociales. Sí, claro, nosotros entendemos que lo que pedía el gobierno era real, de toda la deuda que tenía el gobierno con nosotros, 8.000 millones de pesos fueron para la salud, ¿no?, para la salud pública, para la salud de todos los argentinos, que ustedes saben, como nosotros, que está quebrada en distintos puntos del país, en la salud, en los hospitales, y bueno, está todo quebrado. Entonces, esto es ayudar a mejorar la calidad de vida de la salud de todos los argentinos. Ahora, hay obras sociales y obras sociales, ¿no?, hay obras sociales que uno observa que brindan la cobertura que los trabajadores necesitan, y hay otras que realmente están muy precarizadas. ¿Esto tiene que ver con, digamos, sin entrar en detalles, pero mal manejo, o tiene que ver con este tipo de deuda? ¿Con qué tiene que ver? No, uno habla por la obra social de uno, nosotros, a pesar de que nos habían cerrado de todos lados, de que hasta nos habían puesto un tope a nosotros para la recaudación, hemos dado cobertura por ahí, qué sé yo, ya pasábamos mal, pero hemos dado cobertura en todo el país, nosotros no hemos perdido afiliados por falta de cobertura, ni hemos sido denunciados más. Nosotros hemos llegado a tener tres meses a la FIT dentro de la obra social, ¿no? Estamos dictándonos continuamente, y nos han hecho, qué sé yo, no sé, 14 allanamientos a la obra social y nunca nos han encontrado nada, así que... Ahora, muchos decían que el anuncio hoy tenía que ver también con, digamos, pagar esa deuda por parte del gobierno, a cambio de calmar un poco los reclamos sindicales en este segundo semestre. ¿Hay algo cierto de eso? No, 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 no. Esto se viene hablando de hace tiempo. El gobierno, qué sé yo, viene cumpliendo con lo que se compromete. Digamos, el mínimo no imponible. Antes de fin de año va a estar en la Cámara de Diputados tratando las escalas. Entonces quiere decir que se están cumpliendo con los compromisos que ha ido haciendo este gobierno, ¿no? Y yo creo que Perón decía, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, ¿no? Yendo al terreno estrictamente político-sindical, el 22 de agosto se viene hablando del tema de la fecha de la reunificación, a partir de allí va a funcionar una CGT Unida y demás. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que usted junto a otros gremios, el viernes que viene, en momentos en que se va a realizar una reunión precisamente para ratificar el tema del triunvirato para la futura CGT, ¿ustedes van a hacer una reunión paralela demostrando el rechazo a esa decisión o algo así? Nosotros vamos a hacer una conferencia prensa planteando lo que venimos planteando, que nosotros queremos una CGT que dé cumplimiento al estatuto, que tenga un secretario general y un consejo directivo. Porque lo que pasa es lo siguiente, si nosotros aceptamos un triunvirato, no va a ser unidad, porque cada uno de ellos va a representar a un sector. Entonces no podemos estar hablando de unidad. Además ya los triunviros han fracasado, han tenido cinco secretarios generales, tres secretarios generales. Y si uno hace un análisis de todos estos años, el movimiento obrero ha retrocedido en el tiempo, porque de 43 diputados nacionales que llegamos a tener en la Cámara de Diputados, hoy tenemos seis diputados y son todos anotados por masa, ¿no? Ahora, también se habla de que usted se postula como futuro secretario general de la CGT, ¿o no? Sí, hay compañeros del sector que me están postulando de candidato. Y si fuera para ser la unidad, no tengo ningún problema de ir al frente, ¿no es cierto?, de una CGT unificada, pero con un consejo directivo y un secretario general. Además, no es solamente la unificación a nivel nacional, sino tenemos que unificar a todas las delegaciones regionales que en las provincias, en el interior del país, están desguasados, están todos peleados, no tienen ninguna representatividad. Por eso creo, sinceramente, que nos debemos dar un debate y tratar de hacer la unidad, pero la unidad en serio, ¿no? Ahora, Venegas, el viernes, igual, por lo que uno pudo averiguar, el sector, digamos, que promueve, que, bueno, son integrantes también de las tres centrales que promueven el tema del triunvirato, van a seguir adelante. ¿Qué van a hacer ustedes en caso de que el viernes simplemente ratifiquen la conformación de un triunvirato? Sí, podemos seguir hasta el Congreso y presentar una lista en el que gana con dos y el que pierde compañero, ¿no? Ah, en ese caso puede llegar a haber, digamos... Sí, puede haber gordistas, ¿cómo no? Y ahí los congresistas, digamos, los congresales, definen. Claro, definen votos secretos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las urnas, digamos, a lesiones, ¿no? Se puede definir a través de las urnas de una lesión que en ningún lado es el que tiene que haber en la lista única. Ahora hay claramente también una definición política, ¿no? Porque hay sectores que quieren tener un perfil confrontativo con el gobierno y, en su caso, digamos, de alguna forma ha acompañado este proceso que llevó a Macri a la presidencia. ¿Cómo se irime eso? Yo he sido parte del Frente Cambiemos. Nosotros tenemos un partido que es el Partido 6, somos parte del Frente. Pero también sabemos que si en algún momento me tengo que parar en la vereda de enfrente del gobierno, voy a ser el primero. Yo fui el único gremio que estuvo 10 años parado en la vereda de enfrente del quinerismo y, a lo mejor, para otros hubiera sido más fácil sumarme al quinerismo y no estar resistiendo como resistí 10 años. A mí me metieron preso, me quitaron el Renato, hicieron una ley para destruirme al gremio y yo resistí, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo convicción, tengo principios. Y estos mismos principios los tengo para con los trabajadores de todo el país, ¿no? Nunca traicionaría a un trabajador. Benéas, ¿cómo es esto el viernes que hay conferencia de prensa? ¿A qué hora y dónde es? A las 11 hacemos una conferencia de prensa en las 62 organizaciones. ¿Pero estás solo ahí o hay más gremios? No, no estaría. Si estuviera solo, no hago una conferencia de prensa, ¿no? Se habla de 50 y pico de gremios que están en esa misma postura, ¿no? Sí, creo que hay 60 gremios aproximadamente que estamos en la misma postura, ¿no? Que no es poca cosa. De todas formas, digamos, más allá de las diferencias, uno puede llegar a imaginar que la CGT finalmente no se reunifique y haya una nueva fractura entre dos centrales o finalmente... No, igual está fracturado el movimiento obrero así con los tres secretarios generales. No es unidad. Esto no es unidad. Poco andar seguramente cualquiera de los tres que quiera tener más referencia que los demás genera una ristidez y se vuelve a romper el movimiento obrero. Nosotros queremos la unidad en serio, ¿no? Queremos una unidad que sirva para todo el país, a lo largo y a lo ancho del país. Una CGT que esté donde se discuten los destinos del país. Si acá hay un capital en una CGE y hay una Confederación General del Trabajo con todos los gremios confederados y el gobierno es el punto de equilibrio entre el capital y el trabajo, este país sale rápidamente. Venegas, gracias por este contacto con FM Panermo. Vamos a seguir de cerca todo este proceso en el sindicalismo a ver qué pasa después del 22 de agosto. Esperemos que ande todo bien y que haya unidad. Que haya unidad y por el bien de no solamente de todos los trabajadores sino de todos los argentinos. Que tenga buenas noches. Gracias. Jerónimo Muvenegas, titular del Aguatre, presidente del Partido FEDE, se autopostula de alguna forma más allá que dice que algunos gremios para conducir la CGT unificada, la diferencia es con quienes, no sé, dicen que son la mayoría, habrá que ver, promueven un triunvirato con tres dirigentes que conduzcan este nuevo sindicalismo. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que hay? Y poder, poder de fuego. ¿Por qué? Porque saben que el gobierno de Macri, por lo menos no es un gobierno en todo caso peronista, saben que divididos el gobierno de Mauricio Macri saca mayor ventaja y necesitan sí o sí unirse para que tengan una masa más importante y a la hora de negociar el peso sea otro. No es lo mismo un paro nacional o una movilización convocada por una CGT donde están todos los sindicatos que un paro convocado por un sector, otro sector no adhiere, no apoya y demás. Entonces es una cuestión de conveniencia política. Acá no hay ideología, acá las convicciones pasan en todo caso por el poder y por la negociación que se pueda llevar adelante. Gracias por ver el video.